¡Soy la pelota de la rica! Una pelota de trapo, testigo del primer gol Un corazón rojo y blanco, bajo su pecho garbón Primero grandes amigos, después a darle al balón Y ver crecer los colores, al ritmo de la afición Se va, se va, se va el alianza para campeón Se va, se va, alianza Lima corazón Se va, se va, se va el alianza para campeón Se va, se va el alianza Lima corazón Después se fue haciendo grande Y el pueblo ya lo aceptó Y la victoria la reina, de la que se enamoró Se puso azul como el cielo, porque es creyente de Dios Y blanco por la sonrisa, después de marcar un gol Se va, se va el alianza para campeón Se va, se va, alianza Lima corazón Se va, se va, se va el alianza para campeón Se va, se va el alianza Lima corazón Yo soy íntimo señores No por pelo ni color Sino porque el que ama el fútbol ¡Ahora, la actividad! Para poder ganar ¡Ahora, la victoria volveremos para verte campeona! ¡Arriba fuerte, dale! ¡Todos los alianzas arriba, todos los para ganar! ¡Ahora victoria volveremos para verte campeona! ¡Arriba alianza! ¡Todos los días! ¡Todos los días! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Muy bien, muy bien! ¡Alianza arriba, la fiesta del pueblo!